Yo ya estoy a punto de echar un pie Vamos a traer ahora ante ustedes Una dama Una joven Que fue partícipe de esta gran orquesta La Sonora Ponceña El aplauso a ustedes Para Yolanda Yolanda Rivera Muy buenas noches, buenas noches Puerto Rico Ajá sí, para mi pueblo Ponce A mi gente de Xavier, Bardoriotti y los de la cancha Para todo Puerto Rico con mucho cariño La, ala, 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 ala Ahora sí Que esto se ha puesto bueno Ahora sí Ahora sí Tampón, 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 tampón Oye mi tampón Para gozar Ay Dios Que sabroso está Yo me voy a tirar Como en el solar Oye mi rumba Que buena Yo me tiro pa'l solar Oye mi rumba Yo me tiro pa'l solar Una rumba Una rumba, una guarachía No tiene comparación Oye mi rumba Que buena Yo me tiro pa'l solar Yo rompero de mi tierra Nosotros caminamos con sal Oye mi rumba Que buena Yo me tiro pa'l solar Y yo me voy, voy Y yo me voy, voy Y yo me voy, voy A en solar la goza Oye mi rumba Que buena Yo me tiro pa'l solar Una tránsula de agua Tiente Para eso me voy, voy Oye mi rumba Que buena Yo me tiro pa'l solar Oye mi rumba Que buena Oye mi rumba Que buena Sonos dos Oye mi rumba Que buena Yo me tiro pa'l solar Como un huracán Que destroza todo lo que encuentra al paso Llegaste tú Causando un desastre en mi corazón Y que me queda Tratar de reconstruir Todo aquello que perdí En un terrible huracán Un huracán fue tu amor Que destrozó mi querer Y yo le di toda mi vida Y yo le di todo mi amor Un huracán fue tu amor Que destrozó mi querer Ay total Si lo hubieras sabido O fuera así Un huracán fue tu amor Que destrozó mi querer Si en las cosas de la vida Todo tiene su vida Yo te paso Un huracán fue tu amor Que destrozó mi querer Te lo digo cariñito Y te lo vuelvo a repetir En las cosas de la vida Todo tiene que acabar Un huracán fue tu amor Que destrozó mi querer Fuiste un huracán Son en desastre soy yo sin ti Yo le quiero dedicar Yo le quiero dedicar Que esta rompa los romperos Por su gran habilidad Por su gran habilidad Replicando bien los cueros El mago Junto con los cueros Junto con los cueros Hasta que se rompa los cueros Hasta que se rompa el cuero Repica bongo Repica bongo Hasta que se rompa el cuero Se le arruga, se le arruga, mira yo me muero Hasta que se le rompe el cuero Hasta que se le rompe el cuero Ahí la más, díselo, 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 mi amiga ¡Jolí! ¡Jolanda Rivera! ¡Ay, Yolanda, cantigues el cuero! 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 ¡Ay, Yolanda! Para ti, Maro, Santo, con mucho cariño para todos ustedes Para mi compadre, mi sobrina Para todos por cojitos, con mucho cariño ¡Viva! ¡Compadre! ¡Vaya! Hasta que se le rompe el cuero ¡Va, Viviano, mira! ¡Junto con los cueros! Hasta que se le rompe el cuero ¡Vamos a ver que tú la vas! ¡Ata que se le rompe el cuero! ¡Ay, mira, pero yo voy a mí! ¡Ata que se le rompe el cuero! ¡Ay, mira, pero yo voy a mí! ¡Ata que se le rompe el cuero! ¡Repica, bocobo, bocobocero! ¡Ata que se le rompe el cuero!